¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se bañen los vidrios y las reglas que goces Yo te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu palma me darías el derecho A ver y pasar un satélite Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta inocente a poni yú anayni yú Báinamos muchachato En mi ngó juanayni yú Hebe no muna cama A poni yú anayni yú Báinamos muchachato En mi ngó juanayni yú Raminamos al Raminamos al Raminamos al Raminamos al Raminamos al Raminamos al